Me dices tanta mentira Que me quieres, me amas, me adoras Pero yo no te quiero nada Porque tú siempre me mientes Me engañaste, tú me engañaste Pero no es la primera vez Eres mala, eres mala y hechicera Porque tú siempre me mientes ¿Por qué me mientes? Me dices tanta mentira ¿Por qué me mientes? Cosa buena y me dices tanta mentira ¿Por qué me mientes? Me dices tanta mentira Tanto rato bueno que pasamos tú y yo Y ya todito se perdió ¿Por qué me mientes? Me dices tanta mentira Lloras, corazón, corazón lloras ¿Por qué me mientes? Me dices tanta mentira ¿Qué mentira que te digo? Yo oye Y la gente cuando te mira ¿Por qué me mientes? Me dices tanta mentira Mira que bonito Esta es la clase tropical ¿Por qué me mientes? Me dices tanta mentira ¿Por qué me mientes? Cosa buena oye Y me dices tanta mentira ¿Por qué me mientes? Me dices tanta mentira Es que a mí me duele el corazón Con este dolor ¿Por qué me mientes? Me dices tanta mentira 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 Esta es la clase tropical ¿Por qué me mientes? Me dices tanta mentira ¿Por qué me mientes? Y me dices tanta mentira ¿Por qué me mientes? Me dices tanta mentira Mentirosa, paquetera, embustera Y todo lo tiene, mami ¿Por qué me mientes? Gracias por ver el video.